Soy algoncito pichón que recién salgo a volar Soy del cerro y libre y dueño, y libre y dueño A mí me gustan los cielos pa' gozar la libertad Soy del cerro y libre y dueño, y libre y dueño En este mundo embustero, señores, no hay que dudar Soy del cerro y libre y dueño, y libre y dueño Al más ligero descuido nos roban la libertad Soy del cerro y libre y dueño, y libre y dueño ¿Cuál es aquel pajarito que canta sobre el hogar? Soy del cerro y libre y dueño, y libre y dueño Todos vienen a envidiarle su adorada libertad Soy del cerro y libre y dueño, y libre y dueño Soy del cerro y libre y dueño, y libre y dueño Soy del cerro y libre y dueño, y libre y dueño